El Instituto Costarricense de Electricidad a través de Colby suma 57 radiobases de telecomunicaciones instaladas en 14 territorios indígenas de la zona sur y atlántica del país. De ellas, 45 han sido recibidas por el fideicomiso a cargo y 12 se encuentran en etapa de aceptación. Desde 2022 se han entregado 41 de esas radiobases, es decir, el 72%, y en el mismo periodo se instalaron 58 centros de prestación de servicios públicos, para un total de 67. El proyecto forma parte del programa Comunidades Conectadas a Territorios Indígenas de FONATEL, que avanza según el cronograma vigente. A la fecha se entregaron 35 radiobases en el Atlántico y 22 en la zona sur del país. Luis Diego Abarca, gerente de telecomunicaciones del Instituto, dijo que el compromiso con los pueblos indígenas se mantiene y que forma parte de la esencia del ICE. Han construido la infraestructura necesaria para llevar los servicios a esos territorios, reafirmando la visión de contribuir al cierre de la brecha digital y al desarrollo económico, social y ambiental. Las radiobases recientemente aceptadas por FONATEL se ubican en Alto Conte, Guaymí, de Conte, Búrica, por ejemplo. De esta forma, el ICE brinda telefonía fija e internet a 143 comunidades de 14 territorios indígenas. En total se contempla instalar 70 radiobases, 39 en el Atlántico y 31 en el sur. El avance del programa supera el 83%. En paralelo, en los territorios con cobertura, el ICE realiza charlas de sensibilización para informar sobre beneficios, usos y cuidados de internet. Además, se comparten testimonios sobre cómo la tecnología ha ayudado a los habitantes de estas regiones con el objetivo de reforzar y promover la educación y la seguridad. En abril, en la zona sur, se llevaron a cabo eventos en los territorios Guaymí, Alto de San Antonio, Cabagra y Salitre.